que estremece a la Tierra Santa y el Medio Oriente. El pontífice expresó su dolor por los recientes muertos y heridos y pidió a las partes implicadas renovar su compromiso por la paz. Su llamado ocurre luego que la apertura de la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén desatara multitudinarias protestas que terminaron con al menos 60 palestinos muertos a manos de soldados israelíes y más de 2.000 heridos.